La sentencia de divorcio de Leticia Ortiz y Alonso Guerrero es uno de los documentos más importantes y secretos que el Palacio de Zarzuela mantiene bajo llave porque presuntamente revela detalles desconocidos sobre la ruptura de la pareja, que se casó en 1998 y se divorció un año después. Sentencia de divorcio de Leticia Resulta que cuando ella y Felipe anunciaron su compromiso matrimonial en el 2003, se tomaron algunas medidas para evitar posibles escándalos que pudieran salpicar a la entonces novia de cara al futuro. Tal y como recuerda Monarquía Confidencial, se eliminaron en Internet rastro sobre la vida de la entonces periodista y presentadora en TVE, y lo mismo sobre su relación y matrimonio con Alonso Guerrero Pérez, del que se divorció. Sin embargo, existe la sentencia de divorcio que está custodiada en el Palacio, este es un documento del que algunos funcionarios temen que se pueda filtrar porque revela datos de la documentación guardada en la caja fuerte. Presuntamente, se dice que la sentencia afirma que una de las causas de la separación tiene que ver con Leticia, quien ahora se encuentra en el ojo del huracán por las recientes revelaciones que hizo su ex cuñado Jaime del Burgo, sobre la supuesta relación extramatrimonial que sostuvo con él estando casada con Felipe. De igual forma, se habla de que el escrito revela que la relación entre la actual reina y su ex marido era muy negativa y la mayoría de los conflictos ocurrieron debido a la conducta, tóxica, de la consorte dentro del matrimonio con su ex profesor Alonso Guerrero. Lo cierto es que si este documento se publica arrojaría a la luz todo sobre la personalidad de la reina, poniéndola en más aprietos de los que se encuentra en la actualidad por todas las polémicas en las que se ha visto envuelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.